Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de microforfan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nigro, espero que haya muchos de vosotros por aquí, porque creo que hoy se viene un salsión interesante. Me explico, este martes, si no me acuerdo mal, creo que fue el martes o el lunes, me parece que fue el martes, hubo una caída de los servidores de Blizzard. Durante cerca de una hora, hora y pico, estuvieron caídos los servidores. No solo se caían los servidores, tiró a todos los jugadores y caían los servidores de logueo de todos los juegos, así que no podías conectarte al launcher y no podías meterte en los videojuegos. Bueno, dio la casualidad, dio la mala suerte de que en ese momento estaba streameando George, el chico que streamea a Diablo por las mañanas, y se quedó bloqueado, no supo qué hacer. Entonces quería traer este inicio de streaming diferente, por una parte porque llevo días queriendo hacerlo y me parece una buena oportunidad hacerlo aquí con vosotros, y por otra parte porque, jolín, George, coge ideas campeón, que creo que tienes potencial, vamos a hacer las cosas bien. Bueno, pues esto es Diablo Inmortal, esto concretamente es su página web, www.diabloinmortal.es o .com, me imagino esa .com. Lo que quiero hacer en este vídeo, aparte de que luego me meteré, tengo Diablo por aquí y haberte minimizado, y mi intención es hacer unos contratitos y explicaros unas cosas del alijo, pero mientras voy haciendo estómago, mientras vais haciendo estómago, mientras os preparáis, quiero ver la página, quiero ver qué cosas nos cuenta la página, ¿vale? Esto es la página web, aquí hay un montón de cosas sobre Diablo Inmortal, y quiero echar un vistazo a la página. No sé lo que hay, no sé lo que nos cuenta, no sé cuánta información ampliará por encima de lo que yo ya os he comentado en los vídeos que he hecho sobre la Bitcoin, pero no sé, me parece que puede ser un tema interesante a comentar. Y también creo que si por alguna razón a alguien, llamémosle X, se le cae Battle.net, pues es una buena forma de gastar un ratito teniendo entretenida a la gente que te está viendo. Bueno, si os parece bien, si os parece mal, si en algún momento queréis comentar algo conmigo, estáis invitados a comentarme lo que os dé la gana, decirme lo que os dé la gana y que esto sea un diálogo, que no sea un monólogo. Esta es la página web de Diablo Inmortal. Dentro de la página web de Diablo Inmortal tenemos lo primero de todo, la preinscripción. Es preinscripción, no hay ni alfa ni beta, no hay absolutamente nada para probar. La alfa cerrada que enseñaron en la Blizzcon, a los jugadores que la probaron, varios de ellos dijeron que era un juego muy intuitivo, era un juego un poco de spamear teclas, como no tenías, originalmente el juego tenía maná, más tarde lo cambiaron por recurso y al final adoptaron el modo que tenía en el juego anterior, que era el Crusaders of Light, creo que se llama, que consiste en cooldowns, es decir, tú tienes una habilidad en cooldown y cuando se te quita el cooldown la puedes lanzar, punto. Entonces eso hacía que las habilidades fueran muy spameables, era un juego en el que estabas todo el rato pa, 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 como tapeando sin parar. Eso en un juego de móvil lo veo realmente adecuado, porque es un juego que tú vas a estar jugando poquito tiempo, normalmente en los juegos de móvil le dedicas un ratito corto y a otra cosa. Y entonces necesitas que sea muy dinámico, que sea muy activo, que estés todo el rato en movimiento. Así que, el universo de Diablo llega a la pantalla de móvil. No obstante, en una de las entrevistas que ha concedido Wyatt Chen, y creo que el otro era Jon Chu, el director de NITIS, la compañía que está creando Diablo, han comentado temas sobre emuladores. Tendréis la noticia en el canal de YouTube. Es realmente impresionante, pero una de las cosas que dicen es que le puedes enchufar al móvil un mando. O sea, que podéis jugar Diablo Inmortal sin tener que estar tapeando. Que está diseñado originalmente para la pantalla de móvil, pero que se están contemplando diferentes alternativas. Puede ser que esto sea una reacción a lo que ha pasado con la Bitcoin, puede ser que no lo sea, no lo sé, pero tengo ganas de ver a dónde lleva todo esto. Entonces, estamos en la página, tenemos la opción de la preinscripción. Tenemos que va a estar en iPhone, iPad y Android. Guay. Diablo Inmortal es un RPG de acción multijugador masivo en línea, desarrollado por Blizzard Entertainment y NITIS en exclusiva para Android, iPhone y iPad. Vale, aquí hay una cosa que me gustaría comentar. Desarrollado por Blizzard Entertainment y NITIS. El juego base, por lo que yo tengo entendido, lo está desarrollando NITIS por dos razones. Porque es una empresa que diseña videojuegos para móviles, y en segundo lugar porque, como es una empresa que lo hace para el mercado chino, que es donde ellos ahora mismo tienen puesto el objetivo, tienen que cumplir con la normativa del... Por ejemplo, en China no se permite la sangre, no se permiten ciertas cosas en los videojuegos, llevan filtros. A Diablo III también le pasa. Tú abres Diablo III en el servidor asiático y hay muchas cosas que están capadas. Hay habilidades que no hacen chorros de sangre, que no dejan ciertos cadáveres. Hay cosas que no se ven. No sé por qué, pero en el servidor asiático hay ciertas situaciones diferentes para, digamos, hacerlo más tolerable para los niños. Experimenta el mundo del santuario en una incesante aventura siempre en una línea, donde quieras y cuando quieras. Unete a la comunidad de jugadores de todo el mundo y sumad fuerzas para desterrar males antiguos. Explorar peligrosas mazmorras y faltaría más conseguir un botín legendario. Vale, me gustaría enseñaros una cosa, creo que la tengo por aquí, que es un mapa de santuario. Creo que puede ser interesante que echemos un vistazo rápido al mapa de santuario. Lo tengo aquí. Este es el mapa de santuario. Esto sería santuario tal y como se concibe una vez que ha terminado Diablo II. Tenemos las estepas húmedas, tenemos por aquí Skolzen, tenemos Shiansai. Aquí es donde empieza toda la historia. En Shiansai es donde los magos... No me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, hay como dos grandes grupos de magos, pues uno de ellos le da por invocar demonios para hacerse los guays delante de los otros. Bueno, pues es aquí donde sucede. ¿Qué pasa? Que al invocar demonios para hacerse los guays y demostrar sus superpoderes, los demonios se enteran de que existen, se lo dicen a sus jefes, los ángeles se enteran de que existen y se lian a Dios. Bueno, aquí es donde estaba la Piedra del Mundo y donde surge el cráter Arreath. Fijaos, Arreath Cráter. El cráter Arreath surge en principio del efecto de romper la Piedra del Mundo, pero también es donde aprovecha Azmodan para salir de este hueco y traerá todos los ejércitos por toda la zona norte. Entonces, todas las Dreadlands, aquí es donde están todos los bárbaros, toda esta zona bárbara. Aquí es donde se supone que va a empezar el juego. Nosotros comenzaremos con las tierras de los bárbaros, pero poco a poco, en Diablo Inmortal, se trata de que vamos a ir pegando saltos por distintas partes del mapa. Iremos a las Islas Escobos, donde en teoría vamos a encontrarnos con alguna raza un poco más peculiar. Se pretende que aquí metan uno de los nuevos personajes. Quizá vayamos a Kejistán, quizá vayamos a Vidyun, que es de donde se supone que salen los médicos brujos. Entiendo que cuando visitemos Vidyun, vamos a tener al personaje médico brujo para interactuar como NPC y quizá en algún momento nos lo metan. Etcétera, ¿vale? Aquí tenemos el Kanduras, el Monasterio y Lut Golein. En Lut Golein es donde teóricamente nos van a meter tal vez a los paladines. Imaginaos a Chinzao del LoL, pues un personaje de ese estilo. Se están barajando, en los foros se está comentando mucho que no solo quieren dejar reducidos los siete personajes que ya conocemos o ocho nueve si sumamos Diablo 2 con Diablo 3, sino que se están planteando personajes nuevos que según el juego se vayan moviendo. Y esto me parece muy inteligente por parte de Blizzard si realmente lo lleva a cabo que tú, vale, vas a tener como un recorrido de partida, pero luego según vayas estirando zonas nuevas, que entiendo que eso sí que será seguramente contenido de pago, cuando visitas la tierra de Salvar Wills o lo que sea, si aquí resulta que hay una raza de guerreros de la hostia de no sé qué, ahí es donde vamos a conseguir ese nuevo PJ. Del mismo modo, si estás en Tristan y tiras hacia Westmarch, a lo mejor te encuentras con otro tipo de guerreros y aquí es donde consigues a los cazadores de demonios. No sé hasta qué punto esto nos va a dar solo lore, o nos va a dar la oportunidad de acceder a nuevas zonas, pero creo que el mapa de Diablo 2 está muy bien montado y da lugar a todas estas situaciones y si lo que nos va a hacer este Diablo inmortal es empezar en el punto de partida y recorrer el mundo conociendo las distintas culturas, porque en Diablo 2 es todo muy lineal. Tú empiezas aquí, acabas aquí, por el camino visitas 4 puntos y ya está. Empiezas en Tristan, cuando te aburres te vas a Luke O'Lane atravesando el monasterio y tal, cuando terminas en Luke O'Lane te vas a Curás, de Curás te vas a la piedra del mundo y de ahí acabas aquí arriba. No exploras los entornos o no tienes una sensación de contexto y ahí es donde yo creo que el juego tiene mucho que ganar con esta inclusión, ¿vale? Me vas a permitir que ponga un poquito de música de fondo que me estoy quedando... No sé, necesito un poco más de animación. No estés diciendo absolutamente nada o lo que estoy diciendo es la hostia de interesantes y me han dejado en el chat. O las dos cosas, quién sabe. Vale, creo que la música ya está bajita, que no se oiga mucho. Lo justo. Vale, entonces, tenemos aquí un poco cuál es su intención, cuál es su intención de mundo abierto y eso de ahí lo de MMORPG. Tengo ganas de ver cómo tratan el tema del mapa, del mapeado, del contexto. Yo estoy atendiendo. Vale, no, no se te ha congelado el chat. Estamos... Vale. Un capítulo jamás contado de la saga de Diablo. Esto es algo que también me parece interesante. Sí que es cierto que entre Diablo 2 y Diablo 3 hay una brecha de 20 años en los que no se había explicado qué pasaba. Nosotros entendíamos que simplemente se habían quedado de una forma muy pasiva los demonios debido a que acabamos de destrozar de mil maneras a Baal y a los tres grandes demonios y que tenían un periodo de recuperación para tratar de como reacumular fuerzas para resurgir. No pensábamos que estuvieran pasando cosas y que en paralelo los grandes héroes de santuario fueran a destrozarlo todo y a pelear. No pensábamos que estuvieran tan activos. Creo que es una buena brecha, pero es que esto da lugar a el hueco entre Diablo 1 y Diablo 2. ¿Qué pasa justo después de Diablo 3? ¿Qué pasa justo antes de Diablo 1? Diablo 1 no sale de forma espontánea. Quiero decir, están las guerras de los Soradrim y esto da lugar a un huevo de spin-off. Se pueden meter spin-off por todas partes. Si miramos la línea cronológica que está aquí abajo tenemos Diablo 2, Diablo 2 Lord Destruction y Diablo 3. Y en medio Diablo Inmortal. Pero es que entre Diablo 3 y Diablo 2 Reaper of Souls pasa poquito tiempo, aquí pasa poquito tiempo, pero antes tenemos un huevo de cosas. Después tenemos un huevo de cosas. Esto da lugar a mil spin-offs. Se puede montar de todo. Hola, hola, Lina. La historia de Diablo y Montar acontece entre los eventos de Diablo 2 Lord of Destruction y Diablo 3. La piedra del mundo yace hechañicos, pero sus corruptos fragmentos aún albergan poder. Poder que los esbirros de diablo esperan dominar para traer de regreso al señor del terror. El arcángel Tirael se hallan para héroes conocidos y solo quedan los humanos para lidiar con las consecuencias de sus actos. Los fragmentos de la corrupta piedra del mundo contaminan la tierra y atraen a los terrores arcanos que ansían cosechar su poder y usarlo para controlar la humanidad. Imaginaos que la gente de Diablo, que la gente de Blizzard, hubiera tenido la habilidad de un mes antes de que hicieran la Blitz con un mes, ¿vale? Un mes, dos, si me apuráis. De pronto fuéramos por el mundo de Diablo 3 y nos encontráramos con un trozo de piedra roja. Tú fueras por el mundo y al matar un bicho, pum, te cae un trozo de piedra roja. ¿Y esto qué es? Vas un rato más adelante y te encuentras con otro y con otro y con otro y los vas farmeando y no tienes ni idea de lo que son. A lo mejor es solo un ítem random o a lo mejor es un ítem que le puedes dar algún uso, yo que sé, que sirve para renombrar un ítem o cualquier parida que se os ocurra o que es un ítem que te abre una falla temporal que se llama la falla del fin del mundo, cualquier parida que se os ocurra. Y dentro tiene los bosses de siempre pero más densidad. Esto es una programación básica, esto se puede hacer. Esto se ha hecho en otras ocasiones, es más, el juego Diablo 3 Vanilla tenía 35 millones de ítems que eran para crafteos. Imaginaos cómo se habría rayado la comunidad de ver que durante un mes y medio nos estaba cayendo algo y no teníamos ni idea de lo que era. Y pensando, esto tiene que ver con la BlizzCon. Estoy seguro de que nos van a decir todos esos fragmentos ¡Bum! Sirven para esto. ¡Oh! Un Diablo inmortal. Habríamos flipado todos. ¿Por qué? Porque habrían interactuado de alguna manera con la gente de PC, con la gente de consolas, con la gente que estaba disfrutando de su juego y habrían, no solo nos habrían ofrecido un juego nuevo, que un juego nuevo de la saga Diablo es una buena noticia, sino que nos lo habrían ofrecido relacionándolo con lo que ya tenemos. Habría molado bastante. Entonces, creo que ahí sí que es posible que cometieran un error, pero sí que a raíz de la crítica tan negativa que han recibido, es posible que reaccionen y que hagan alguna de estas cosas. Imaginaos que la próxima temporada es la temporada de la Piedra Inmortal o cualquier cosa y nos meten eventillos de este tipo. Metieron hace tiempo un evento que consistía en que por el mundo iban corriendo una serie de vacas y cuando petabas una de ellas era un Goblin Vaca, te abría un portal al no mundo de las vacas y fue un cachondeo, no solo por el evento, el evento era lo de menos, no mundo de las vacas, te echaban las risas y ya está, sino porque ponía este no es el mundo de las vacas y cuando ponías el puntero en el portal ponía puede que la gente pregunte si el mundo de las vacas es real, dile que no, dile que no es real, dile que no existe y entonces en el foro o en el chat había gente que decía oye que me han contado que hay un portal y tú le tenías que contestar no, no, eso es mentira, es un troleo, te están tomando el pelo, el mundo de las vacas no existe, ese no es el mundo de las vacas y entonces, claro, se crea una dualidad entre los ingenuos que no habían pillado la coña y que querían contar sus historias y la gente que lo había pillado y que estaba troleando a lo bestia, ese tipo de matices, ese tipo de ventillos, de coñas, son brutales, imaginaos eso, estoy gesticulando un huevo, menos mal que no tengo la campuesta, imaginaos eso con el tema de Diablo Inmortal, imaginaos que hubiéramos estado recogiendo piedras y que hubiéramos estado liándola durante un mes y medio con esto, nos lo habríamos pasado genial, habrían salido un montón de bulos y de cosas, creo que la campaña de marketing que le han hecho a Diablo Inmortal no ha estado bien porque de todas formas al final han acabado diciendo que lo vamos a poder jugar en emulador, que no están de acuerdo pero que no van a tomar medidas contra nadie que lo juegue en emulador, entonces, si al final vas a dejar jugarlo en ordenador, no lo podías haber hecho desde el principio y haber buscado un sistema de monetización y haberte aprovechado de ello como una ventaja y no un defecto, bueno, dicho eso, vamos a seguir viendo qué más nos ofrece la página, yo como veis no me voy a limitar a comentar la página, creo que puedo impregnar este trocito de vídeo, esta visualización de la página web de Diablo Inmortal con algunos matices que a mí me vienen a la mente, yo todo esto le doy mil vueltas, tengo hecho por ahí vídeos y tengo grabas cosas y tengo 40 millones de enlaces de cosas que creo que salen al tema, os voy a dar algunos matices, es como un spoiler de lo que está por venir, pero creo que esto habría podido dar muchísimo juego, es que es un nuevo juego, habría podido molar muchísimo, vale, santuarios en la punta de tus dedos, el mundo, esto es la zona de mundo abierto, entiendo, zonas y mazmorras únicas, cada zona de Diablo Inmortal tiene nuevos desafíos que superar y viejas caras conocidas que saludar, desde la pacífica ciudad de Wartham hasta la selvática isla de Villefem, pasando por la antigua biblioteca de Zoltun Kule, donde han encerrado a una copia de Kule que se cree que es el auténtico Kule y queda la lata con eso, no, yo soy el Kule, de verdad, o sea, le han metido gifs, gafs, coñas, tonterías y está divertido, pero no le han, no sé, podrían haber hecho que nosotros nos copiáramos, nos encontráramos con la copia de Kule, que Kule cuando fuéramos a enfrentarnos con él nos sacara una copia y nos dijera pues ahora no vas a pelear conmigo, ahora te vas a pelear con mi copia y desapareciera y que nosotros nos quedáramos, oye, acaban de hacer que en vez de matar a Kule tengas que matar a su copia, ¿qué está pasando aquí? ¿por qué? ¿por qué me estoy peleando con una copia de Kule si siempre ha sido Kule? ¿habría sido tan sencillo de programar algo así? y sin embargo a los jugadores que todavía jugábamos a Diablo 3 nos habría rayado tanto que cuando nos enterásemos de todo habría sido como ¡ostra, chaval! ¿qué era esto? creo que se podía haber hecho una, una... no querían hacer spoiler, todo esto suele dar como resultado filtraciones y cosas, pero creo que habría dado una publicidad muy buena al juego que nos hubieran hecho coñas con Diablo 3. ¿qué más? ¿ayudarás a Bala y a su maestra en el mar de Sassar? ¿o tal vez prefieres profanar la tumba de Fahid? antiguo discípulo de Akarat esa es otra, Akarat y Bala otros dos puntos más en los que nos habrían podido estar metiendo gafs y cosas en el juego que creo habrían dado muchísimo juego o puede que te decantes por invadir la torre olvidada en la Condesa para impedir un nuevo desvanecimiento en su reino oscuro las posibilidades son incontables la decisión es tuya la Condesa del mal no está pero imaginaos que nos meten las runas en el juego sin utilidad solo runa elemento histórico de la saga Diablo ya está yo estoy jugando y de pronto me queda una runa ¿cómo habría flipado la peña si estaba jugando a Diablo de Reaper of Souls y de pronto le queda una runa? ¿os lo imagináis? me ha caído una runa me ha caído chavales que me ha caído una runa que van a meter la runa yo que sé lo que sea yo personalmente habría flipado en colores de oír el tema de la runa y de que hubiera estado jugando y es un simple cosmético que me hubiera podido caer que a lo mejor sin una transmutación que por lo menos un coleccionable metieron coleccionables en la versión de Enero de Diablo 1 y no cambiaba nada solo tenías ese ítem ahí guardado en el lijo ni siquiera te daba la transmutación y sin embargo nos hizo gracia era como bueno tengo los ítems que jugaba en Diablo 1 mola al menos a nivel cosmético bueno un juego de acción multijugador en tu bolsillo conoce a otros justicieros viajeros en tu andadura por santuario y unid fuerzas para explorar profundas y traicioneras mazmorras visitad puntos de reunión como Westmart y haz negocios con los mercaderes locales antes de embarcarte en tu próxima aventura me pones esta imagen de la hostia tienes una imagen con unos enemigos con unas luces con unos efectos con unas interacciones entre ellos para hablarme de negocio de comercio eh bueno podrías formar grupos de forma sencilla y participar en eventos dinámicos por todo el mundo creo que esta es la palabra clave de lo que debería ser o lo que creo que va a ser Diablo Inmortal eh crea un equipo con otros héroes en tu cruzada por abandonar a los esbirros de por acabar con los esbirros de Skarn y conseguir poder esas recompensas vale los esbirros de Skarn quien sabe quien es Skarn quien tiene idea de que son los esbirros de Skarn ni puta idea verdad ni la más mínima eh aquí tenemos algo que podemos desarrollar cuando le queramos vender que los enemigos que vamos a destruir por el mundo van a ser los esbirros de Skarn vamos a presentarle a Skarn vamos a explicarle quien es Skarn vamos a decirle algo sobre Skarn eh había una cosa antes que se llamaba las charlas de no me acuerdo como se llamaban da igual hablaba sobre el fishing hablaba sobre los cruzados hablaba sobre el desarrollo de los cruzados y de los sets de cruzados todo eso que estaba en battle.net en las noticias de Diablo que hace tiempo todavía se hacía imaginaos que hubiera salido una hace unos días sobre Skarn o los esbirros de Skarn y sin venir a cuento nos hablan hace un mes y medio sobre los esbirros de Skarn y nosotros como y ahora porque están hablando de lore porque están hablando de este lore nos habríamos rayado que flipas habríamos sacado 1300 teorías sobre el tema llegan aquí nos hablan sobre los esbirros de Skarn y estaríamos todos que esto lo conozco yo pum abrir otra vez la noticia a releerla en profundidad y entrarnos exactamente a quien son los esbirros de Skarn porque habrían sido unos personajes muy relevantes en el nuevo juego de Diablo creo que habría sido realmente brutal que hubieran tenido la capacidad de incentivarnos de colarnosla varias veces y de que cuando nos encontráramos con eso tuviéramos sensación de déjà vu eh esto ya lo conozco solo por esa felicidad que te provoca el eh esto ya lo conozco creo que habríamos sido capaces de encontrarnos con con respuestas y con y con una reacción mucho más positiva Westmarch explorar las sinuosas callejuelas de Westmarch en un tiempo anterior a la nociva corrupción de Malzahel una bulliciosa ciudad ferviente de activación y visitantes de todo el mundo que vienen a admirar sus maravillas de actividad perdón yo estoy hecho mierda degustar sus viandas y mucho más pum vamos a cambiar el screen a Westmarch durante un mes una skin diferente de Westmarch brutal simplemente brutal que pasa que eso requiere programación y horas no por parte de NITIS que es quien están preparando esta no por parte de NITIS que son quienes están preparando esto sino por parte de Diablo y de Blizzard que parece ser que no si hay un sitio que pueda cubrir todas tus necesidades como Trotamundos ese es Westbatch ya que tendrás acceso a tu alijo y a los vendedores pero sobre todo aquí podrás conocer al compañero de aventuras y relajarte en buena compañía vale voy a abrir un momentito el mapa para quien no lo vea Westmarch está aquí bueno se ve regular Westmarch está aquí y aquí está Tristan tan difícil era que nos pudiéramos comunicar de alguna manera que no fuera mediante el barquero que te transporta Westmarch y que pudiéramos ver a lo mejor en un anexo o sea es que en Westmarch o en una zona parecida a Westmarch cuando hacen el evento de Diablo 1 nos estaban poniendo lo de las vacas nos estaban poniendo fragmentos de la vieja Tristan cambiados de alguna manera no solo por skin nos ponían los los barrios estos de las vacas donde conseguíamos la pet de Milka bueno yo la llamo Milka la vaca creo que habría sido brutal que nos hubieran puesto interacciones con Westmarch y que al entrar ahí fuera como ha cambiado algo porque está esto aunque solo fuera un texto me explico que tú vinieras a Westmarch no sé si puedo venirme desde aquí a Westmarch acto 1 creo que no puedo venir a Westmarch o si os podéis creer que no me acuerdo como se iba a Westmarch creo que no se puede desde aquí claro en el modo de historia sí que se puede pero desde aquí creo que no 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 me va a dejar ir bueno imaginaos que cuando llegas a Westmarch te hubiera permitido interactuar de alguna manera y que te hubieras encontrado con algo diferente habría molado controles móviles precisión sin igual acción sin límites vale paraos a pensar una cosa esto es lo que os digo ahora las habilidades fijaos que ahora mismo el personaje no tiene recursos solo tiene su vida no tiene maná en el caso del negromante es lo único que si tiene un recurso son los cuerpos cuando generas un cadáver aparecen cuerpos pero cuando estás en uno contra uno contra un boss no puedes usar cuerpos no los hay tenemos el inconveniente de que cuando tú canalizas una habilidad no sé si habéis visto el sistema de comando pero tenemos aquí un joystick para el movimiento y aquí un joystick para lanzar la habilidad que se dedica a que tú le pulsas y si mantienes pulsada la habilidad en lugar de castearla decides dónde lanzarla pero claro eso es un joystick como este es un joystick finito ¿cómo haces para si tú estás aquí lanzar una habilidad aquí? ese tipo de cosas al menos yo todavía y me he visto un huevo de vídeo sobre el tema no las he visto resueltas no tengo ni idea cómo se canaliza el meteorito del monje o sea del mago no sé cómo hago para tapear aquí y sin embargo llevarme la actividad aquí no sé cómo no sé si me van a dejar salir de este joystick si ese segundo joystick lo van a hacer desaparecer porque lo que hace es que mientras tú estás pulsando se canaliza y mientras canalizas amplía el radio de acción de la habilidad eso es hasta ahora lo que yo he visto fijaos que le pinchas aparece la plantilla de la habilidad según lo mantienes pulsado se va ampliando pero fijaos que tienes un tapeo tienes un aro en el que tú accedes y si yo quiero tirar mi meteorito fuera de este aro no puedo si mi meteorito en lugar de tirarlo en esta área la quiero tirar en esta ¿cómo lo hago? este tipo de cosas seguro que lo han resuelto técnicamente seguro que hay una forma de hacerlo no lo he visto he leído comentarios que hablan de lo bien o de lo mal que se siente pero no lo he visto ahí es donde creo que deberían de supongo que lo harán el proyecto está en una fase muy alfa pero podían habernos dado un poquito más de información de mecánicamente cómo se comporta el juego ahí es donde si queréis ver cómo hasta ahora con este mismo sistema de habilidades de pociones y de todo porque la interfaz es idéntica cómo lo ha resuelto NITIS la compañía que está desarrollando el videojuego con su otro videojuego pues podéis iros a Steam que está ahí el videojuego y le echáis un vistazo y resolver todas vuestras dudas ahora entre lo primero que ha creado NITIS y lo que está por crear ¿cuáles van a ser las diferencias? ¿va a ser solo una reskin o vamos a tener realmente diferencias sustanciales? como mínimo el lore yo creo que va a valer la pena ahora ¿qué vamos a tener de nuevo en este Diablo Inmortal en cuanto a interfaz en cuanto a mecánicas en cuanto a todo? yo he visto cosas aquí que me han flipado si vamos a la parte esta de aquí arriba que hemos visto antes el poder bajar por la creo que ha sido este esto el poder bajar por la cuerda cuando bajas por esta cuerda puedes tirar habilidades en vertical parece que también las puedes tirar en horizontal puedes tirar esto puedes estar moviéndote en vertical mientras lanzas habilidades eso que metan en los mapas estos en estos puzles el movimiento vertical me parece realmente potente creo que está muy guay seguramente lo han resuelto de manera que lo está haciendo solo y tú solo lanzas habilidades pero me parece una forma de jugar con el 3D que hasta ahora no habíamos tenido si incorporan eso yo creo que ya estamos dando un paso adelante en las mecánicas vale a ver que dicen por aquí Diablo Inmortal se ha diseñado para transportar la experiencia auténtica de Diablo a los dispositivos de pantalla táctil los controles táctiles fáciles e intuitivos te otorgan el control absoluto de tu personaje acaba con las infinitas hordas demoníacas sin esfuerzo alguno igual que si estuvieses usando un mando un teclado y un ratón confundiste Wazan acto 1 con Westmarch acto 5 como apunte a completar el directo dejo una mala pasada si puede ser a ver pues igual tienes razón pues aquí tenemos Westmarch en su versión hecha polvo tú no serás por casualidad un borrachuzo vale muchas gracias compañero me parece bien la anotación aniquil a tus enemigos los controles direccionales facilitan el desplazamiento por el mundo arrastrar con los arrastrar con los moradores del infierno es tan sencillo como presionar con el pulgar en la pantalla de la barra de acción mantener presionado mientras apuntas a tu objetivo y levantar el dedo para desatar el caos con un rápido toque de pantalla podrás consumir tus pociones para recuperar salud de forma gradual o equipar los objetos más recientes que hayas despojado bueno pues es lo que os decíamos aquí tenemos la forma de canalizar la habilidad yo creo que ahí es donde si lo consideramos de otra manera es que tal y como yo he visto en los vídeos lo que sucede es que tú realmente con esto no seleccionas donde se va a lanzar la habilidad lo que yo he visto en los vídeos es que suponemos que este círculo tiene un centro de gravedad que es el subcentro entonces si tú le das a esta habilidad y mantienes el pulgar aquí arriba desde tu personaje que es el equivalente al centro va a lanzar hacia arriba pero si tú le das a esta habilidad y mueves el dedo aquí abajo desde tu personaje va a lanzar hacia abajo entonces si tú este pulgar para lanzar el meteorito lo pones aquí claro el personaje va a interpretar que lo estás lanzando hacia acá o va a interpretar que lo estás lanzando aquí me explico porque la idea es que se mueva dentro de su plantilla o tiene un rango limitado y en ese caso solo lo vamos a poder lanzar dentro de la plantilla sería una forma de resolverlo son esas cositas que creo que no están terminadas de explicar y que vamos a tener que resolver si es lo que acabo de decir seguramente vas a tener que poner el pulgar aquí fijarte en donde se dibuja el circulito y pensar más o menos parece que se va a lanzar donde yo quiero y lo sueltas pero ahí ya deja de ser tan intuitivo no lo estás lanzando en el sitio que tú quieres sino que lo estás lanzando en la dirección y a la distancia que tú quieres esto va a molar ver cómo lo resuelven no tengo ni idea de cómo se va a resolver si se usará en emuladores vamos a suponer que lo vamos a jugar en móvil no tengo ni idea de cómo se va a resolver pero creo que puede estar guay que este tipo de cosas una vez las resuelvan le den un poquito más de complejidad a mí esto de poder spamear a muerte fijaos no tienen no tiene mana entonces las habilidades son de CD en el os voy a poner una analogía en League of Legends existen varios tipos de personajes están los que usan mana están los que usan energía de asesino están los que usan yo que sé armadura vida como puede ser el mundo y luego están los que son tipo Riven que solo tienen CD en cuanto tienen CD pum spamean las habilidades yo esto lo veo personaje Riven puedes estar todo el rato spameando sin parar como un loco y como no te afecta ni lo más mínimo porque no tienes no tienes consumo de recursos no tienes que recuperar mana no tienes que recuperar nada pero en ese caso si no tienes que recuperar nada de qué sirve la segunda poción qué te aporta qué te da porque una es vida vale y la otra si no tienes mana lo veremos porque han estado hablando en las entrevistas y demás de que están planteándose poner otros recursos y eso es algo que creo que puede estar guay y ver cómo resuelve álzate como campeón de santuario clases tenemos el bárbaro un fiero guerrero errante experto en poderosas armas los bárbaros supervivientes del desastre del arraso del monte arriad utilizan poderosas armas y ataques brutales para aplastar toda posición y aquí tenemos tres ejemplos tenemos la habilidad de martir a los ancestros tenemos la habilidad de arpón ancestral y tenemos la habilidad de torbellino las tres las habéis visto en mi vídeo de la blizzcon vídeo que por cierto es posible que me gane un strike por él porque usé clips de la blizzcon ya me han avisado de blizzard que se me está valorando para meterme un strike bien guapo pero son habilidades que torbellino la hemos conocido desde diablo 2 es una gran habilidad el marcior es ancestro más de lo mismo y el arpón pues me parece guay pero es que hay otras puedes coger a un enemigo y reventarlo contra vosotros hay interacciones hay mecánicas que son curiosas que son guays y que no hemos visto en diablo 3 son mecánicas que pedíamos en diablo 3 que un bárbaro que es un bicho super tocho pueda pillar a un enemigo y reventarlo contra otro grupo de enemigos creo que es una gran habilidad todo este tipo de cosas tienen la posibilidad de no quedarse aquí sino que saltar fuera y tendrían una muy buena cabida monje más de lo mismo bueno el texto me lo voy a saltar vamos a ir simplemente a embestida vale un salto pero a diferencia de la embestida que tiene el monje en el diablo 3 que tú con el diablo 3 tú te coges al monje lo pones contra una pared y haces haces la embestida y se estampa contra la pared 500 veces y te lo ves saltar mira os lo voy a mostrar en un momentito para que lo veáis porque creo que es muy es muy claro era muy complicado programar esto en aquel momento pensad que este juego ya tiene creo que son 7 años pero es que ahora que lo están haciendo y que saben como hacerlo sería tan las han dado bocata totalmente es que no se han dado bocata eso no lo puedo poner aquí creo pero le estoy poniendo en otro sitio vale el monje imaginaos al monje haciendo esto o sea pum y me topo contra las paredes o sea estoy tirando la embestida y me topo contra las paredes en el en el nuevo personaje lo que sucede cuando tiras la embestida contra una pared es que saltas contra la pared es que le embistes y rebotas contra la pared y eres capaz de estar pegando saltos contra las paredes con eso te propulsas emites diferentes patadas le he metido 3 o 4 mecánicas de patada pero cambia totalmente la forma de interactuar con el entorno puedes hacer cosas como se hacen en el MMA de coger pegar un salto en la pared y reventarle la cabeza de una patada luego tenemos esto parece el golpe ciclónico y es el golpe ciclónico atrás a los enemigos encima tuyo o sea hay mecánicas de Diablo 3 que han incorporado pero hay otras que no el golpe pentagonal luego esto que estáis viendo es que tienes un golpe espectral el monje va del que habla con los espíritus bla 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 pero no hace nada que tenga que ver con los espíritus en este juego si le pega un galletón y le saca el alma a lo Doctor Strange imaginaos tener delante a tres o cuatro enemigos y decirle mira te voy a pegar chicos de OP lo siento por mi vocabulario mira te voy a pegar una hostia que te voy a sacar el alma del cuerpo gilipollas y te lo cruzas y le metes así con la palma abierta y dices mira ves mi palma la vas a sentir te voy a dar tan fuerte la van a sentir hasta tus ancestros y le das así con ganas y es que le sacas el espíritu del cuerpo creo que no solo visualmente sino conceptualmente es un gran acierto hacer este tipo de mecánicas nuevas el maguete el maguete para quien no sepa nada hay varias razas de magos lo he mostrado antes por aquí tenemos a los magos de Kejistán que es una raza de magos tenemos a los magos de Chansai me parece que había también unos magos en Redlands o en no me acuerdo tengo por ahí el libro del este de Cain este tipo de magos cada uno tiene sus habilidades hay unos que son especialistas en invocación hay otros que son especialistas en magia de fuego hay otros que son elementalistas cada uno tiene su rollo se supone que el que nosotros llevamos el mago de Diablo 3 es de Kejistán habría molado muchísimo que a la hora de hablar del maguete nos hablaran de de eso de que pudieras elegir diferentes ascendencias que el propio mago tuviera bifurcaciones bueno nos han hecho un mago un poco genérico con el meteorito con el teletransporte y con la nueva relámpagos que es la habilidad que hemos visto 500 millones de veces que es la de que salen muchos rayitos alrededor tuyo esta y vuelven no tiene más bueno es que tampoco me quiero pasar creo que estoy comentando de una forma un poco neutra tengo mis opiniones encontradas algunas son buenas algunas son malas estas habilidades no le veo ningún tipo de innovación el cruzado mira un imponente coloso armado de férrea devoción la fe es el arma de un cruzado revestido de su impenetrable armadura y armado con cruentos manguales vale os voy a mostrar una cosa la tengo por aquí esto es lo bueno que tiene que está en mi equipo que os puedo ir mostrando lo que me dé la gana en este caso lo que quiero mostraros es donde estás donde estás Blitcon 2018 ver iconos grandes os quiero mostrar la cronología vale la tengo por aquí en alguna parte y lo que os quiero mostrar es la línea cronológica de Diablo Inmortal que por cierto tengo aquí esto otro que también está guay son los mapas de Bilefem y demás que es donde se va a desarrollar el juego donde tengo la línea cronológica aquí tengo lo de las habilidades que es lo que os decía que esta habilidad este pequeño tap no os da como para tirar la habilidad donde os dé la gana que creo que es un pequeño error que tiene que tienen que corregir por aquí tengo los mapas que también va a molar comentarlos y esta música vale creo que no lo tengo no sé no lo tengo lo he debido de borrar tenía la imagen de la cronología de Diablo Inmortal pero extendida o sea con mucho más detalle con mucho más rango enseñando no solo la parte que hemos visto 500 veces que es la parte de o sea sería esto en versión bien Diablo 2 Diablo 3 Diablo Inmortal no tenía todas las líneas cronológicas que leches os voy a poner el vídeo lo corto lo paro donde me dé la gana y ya está a ver Blitcoin Blitcoin segundo panel disco primer panel creo que es este vale más o menos a ver si lo puedo poner por el sitio que es ponme la cronología por favor yo no soy un gandul ponme la cronología ah no espérate que este es el panel puro este sin no lo sé es en el segundo panel ¿veis? este tipo de cosas son las que pasan en los directos no me lo tengáis en cuenta por favor aquí está esto es lo que yo quería mostrar ¿vale? esta es la línea cronológica de Diablo tenemos la creación de santuario el fin de los tiempos la creación de los horadrim el exilio oscuro tenemos la creación de los zakanum ¿vale? Diablo 2 Diablo 3 y Diablo Lord Destruction aquí en medio entre estos dos puntos 1265 y 1285 es donde aparece Diablo Inmortal en esta franjita pequeña es donde vamos a estar metidos en el nuevo juego pero es que entre Diablo 2 y Diablo 3 fijaos el pedazo hueco que han metido y sin embargo hay un año donde aquí hay 20 o sea no os fijéis de las dimensiones ahora antes de Diablo 1 desde la creación de los horadrim hasta Diablo 1 han pasado 259 años aquí como esto triunfa va a aparecer otro spin-off 100% el exilio oscuro 964 aquí hay otros 40 años de margen ¿qué ha pasado entre el exilio oscuro cuando los demonios menores expulsan a los demonios mayores y la creación de esto de los horadrim aquí en medio otro spin-off 100% la creación de los zakanum bueno ¿a qué viene todo esto? esto es la creación de la fe zakanumita que es lo que se considera el punto cero que es la creación de la fe zakanumita resulta que apareció un ángel que no sé si fue Inarius o quien fue bueno apareció un ángel y habló con un zakanum un zakanum llamado Akarat seamos amigos porque no te conviene ser mi enemigo muchas gracias este zakanum era un niño y cuando le habla le explica que existen los ángeles que existen los demonios que tal que tiene que ser lo más recto posible que tiene que ser una persona correcta que tal que cual y de ahí ese señor va es un guerrero de la hostia y extiende la fe zakanum y él se convierte en el puto amo de los zakanum que es Akarat de ahí luego bifurca en las sendas de los mil caminos de los monjes y mil cosas más pero todo surge del primer contacto entre ángeles y los nefalen los humanos estábamos en diablo inmortal estábamos aquí estábamos en el punto en el que el cruzado no tiene nada interesante más allá de que es un cruzado me estás hablando de lore me estás hablando del lore perdido de diablo y me metes a un cruzado méteme lore del cruzado no han metido lore del cazador de demonios han metido lore de como aparece bala que es el personaje del hots que no tiene nada que ver con diablo o sea cuando has visto tú a bala en diablo nunca jamás pues nada lo que han metido ha sido el lore de bala de los cazadores de demonios tronco méteme el lore de los zakarun que es súper potente que tenemos que vale a lo mejor alguien no conoce el lore de diablo resulta que mira dame un segundo voy a coger el libro ya estoy perdonad tengo tres o cuatro libros sobre el tema de diablo sobre la saga diablo y es una cosa que me gusta mucho la guerra de los magos la caza de los tres el ascenso de los zakarum la caza de kule lo que estoy buscando es la historia de Rakis que era un que era un bárbaro la hostia de fuerte y su hermano Rakis creo que se llamaba así era el más bruto de todos los bárbaros un bárbaro con un poder asombroso realmente brutal y tenía un hermano el hermano era realmente muy fuerte pero tenía una pequeña variación y era que el hermano estaba muy vinculado a la tierra y ese señor crea a los druidas me llegas a meter aquí una historia un lore que cruza al bárbaro con los druidas y te aseguro que me tienes dando palmas con las orejas durante cuatro días bueno no quiero tampoco ser hater mi intención con este vídeo es hablar de la página y hablar de lo que yo considero márgenes de mejora creo que esta página da potencial a cosas que no sé vosotros me lo estaréis notando que yo estoy un poco emocionado creo que esto da margen a emocionarse creo que esto da pie a que seamos capaces de de realmente sentir que este juego nos puede aportar muchísimo al mundo de diablo que es lo que yo creo que si lo dirigen bien nos puede aportar muchísimo al mundo de diablo la creación de santuario los libros de calán creo que lo tengo ya el lanzamiento de los nefalem aquí está lo tengo aquí vulcatos fue uno de los antiguos famoso por su inmensa fuerza y tamaño su valor y su fortaleza vulcatos es adorado por los bárbaros del monte arreat incluso en nuestros días de hecho muchos de los bárbaros actuales comparten los rasgos propios del antiguo tamaño fuerza tenalicidad y voluntad de hierro hasta ahí guay ahora Vasily es el ancestro de los druidas Vasily es el hermano de vulcatos Vasily es el primer druida de la historia y es el druida máximo que tiene un poder que se te va a la olla bueno pues estos dos dieron lugar a una estirpe entre la cual se encontraba que tiene que estar por aquí pero ya me da un poco de pereza buscarlo rakis y su hermano su hijo no se quien era que los dos caminaron por toda la tierra arrasando con todo lo que encontraban conquistando y acabando una vez que cruzaron todo con el paso de rakis y toda la leche en el monte arrea donde su misión legendaria era definida por los ángeles proteger la piedra de alma ¿sois conscientes de la cantidad de lore que hay relacionado por una parte con la piedra de alma y por otra parte con las razas que aparecen en ella? ¿cuantas cosas se podrían haber metido en este diablo inmortal que no se si se meterán a lo mejor tiene potencial para ser todo eso y mucho más pero si estamos hablando de la tundra alada como mapa entendemos que hablan de zonas del cráter arreat que es este mapa de aquí ¿cuánto lore nos podremos encontrar por este sitio metido? porque yo aquí lo que veo son un par de fantasmitas un par yo creo que han cogido el mapa del juego le han quitado zoom le han hecho una captura y punto porque aquí vemos incluso a los enemigos y vemos el boss final que es el boss que tenemos en diablo 3 por cierto me van a echar por inactividad es el boss que tenemos en los campos de batalla de la eternidad ese boss que tenemos en los campos de batalla de la eternidad que cuando lo matas te genera un portal que aquí perfectamente te puede dar entrada a la raid final ¿cuánto lore se podía haber metido con todo esto? creo que habría sido realmente interesante y aquí tenemos un cruzado con unas habilidades que vimos que eran el caballo que eran el tirar el escudo no sé lo encontré con habilidades con mecánicas muy frescas pero quizá un poco corto de cosas un acechador vengativo ante las ballestas cazador de demonios los cazadores de demonios justicieros incansables expertos en ataques a distancia cargan con el peso de haber sido de haber visto sus familias destruidas por los moradores de los infiernos abrasadores han logrado alcanzar el justo equilibrio entre la disciplina que su entretenimiento requiere que su entrenamiento requiere estoy muy mal y el odio hacia los demonios que inflaman sus corazones y jamás cesan su ataque hasta que la presa se halla a su merced vale me estás hablando de disciplina y de odio y sin embargo en los trailers que hemos visto del juego no hay ni disciplina ni odio lo que hay es cedes nada más ¿notáis la pequeña incoherencia? el cazador de demonios en este juego tiene una mecánica que parecía brutal luego le hemos estado echando un vistazo y es solo una skin que la mecánica consistía en que tiraba un gancho se enganchaba a los elementos del entorno se enganchaba a los pilares se enganchaba a las paredes y saltaba por encima a los enemigos y se desplazaba por el mapa luego lo hemos estado viendo y puede tirar el gancho donde le salga de las narices no tiene por qué ser un elemento de entorno no hay una interacción real con el entorno parecía que sí tenía el potencial pero no se lo han currado lo suficiente otro margen de mejora otro punto en el que creo que si lo hacen va a ser un juego que yo por lo menos aunque solo sea por probar estas mecánicas voy a querer probar lo probaré 5 minutos o lo probaré 2 horas pero si estas mecánicas están bien hechas a mi me llaman la atención y el nigromante el nigromante no hay mucho que decir comandante de ejércitos muertos bla 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 invoca esqueletos tiene picas tiene las 4 habilidades más rotas del nigromante diablo 3 y ya está no es el nigromante diablo 2 no vamos a tener los esqueletos magos aparentemente si tenemos goles no va a ser igual he hecho en falta lo que tenía el nigromante diablo 2 me habría gustado un nigromante diablo 2 y no el del 3 porque el del 3 es picas y poco más y he hecho en falta alguna cosita vale nuevos enemigos se alzan Sakarn ey habíamos hablado antes de los enemigos de los esbirros de Sakar ¿quién es Sakar? Sakar el ardo del terror vale me has hablado antes de sus esbirros que de él bueno el demonio conocido como Skarn Skarn Sakar Skarn el ardo del terror antaño uno de los más poderosos lugartenientes de diablo está reuniendo un ejército demoníaco Skarn quiere hacerse con los fragmentos de la corrupta piedra del mundo y usarlos para resucitar a diablo y volver a desatar el conflicto eterno entre ángeles y demonios pero Skarn no es el único que aguarda el acecho al acecho a merced de esta oportunidad propinada proporcionada por la destrucción de la piedra del mundo el incipiente Aquelarre y sus cultores oscuros se extienden por estas tierras llevando la corrupción allá donde van vale tenemos a Skarn discípulo de diablo queriendo resucitar a sus bosses y tenemos al Aquelarre me acabas de presentar dos ramas diferentes de bichos ¿van a estar en conflicto entre ellos? ¿no lo van a estar? ¿qué podemos esperar? si este señor es un lugarteniente no puede haber un lugarteniente de la Aquelarre y en ese caso ¿quién es? la condesa del mal me acabas de presentar a un jefe ¿dónde está el otro? ¿no hay más jefes? ¿dónde está el otro? no sé es como hecho en falta que si me planteas a los personajes me acabas de presentar a los personajes buenos y aquí me quieres presentar al personaje malo que se supone que va a ser el boss final porque en este diablo inmortal no te puedes enfrentar al diablo no te puedes enfrentar a Val no te puedes enfrentar a Mephisto no tienen cabida en esta historia te tienes que inventar un nuevo boss y el nuevo boss has decidido que sea Skarn pero acabas de hablar de una facción igualmente poderosa que le hace sombra ¿quién es? ¿me explico? hay pequeñas lagunas que pueden ir completando tanto a la hora de vender el juego como a la hora de presentarlo como a la hora de desarrollarlo que pueden darle una complejidad al juego bastante guapa seguimos un mal antiguo reace diablo inmortal contará con algunos de los monstruos emblemáticos de diablo 2 como los repugnantes madres viles como sus con sus afiladas garras de cuchilla y la prole mortal y con enemigos completamente nuevo no te pierdas los detalles que iremos revelando poco a poco y cuídate de las sombras pues vale si quieres usar los 3Ds que ya tienes y esas cosas y las ideas que ya tienes pues guay ya está no tiene más esto es todo lo que nos vende la página vamos a subir un poquito porque tengo la sensación de que esto que pone aquí de historia mundo controles lo único que va a hacer va a ser llevarme efectivamente a diferentes partes de lo que ya hemos visto no es más que un rol a lo que ya hemos visto si esto es todo lo que me ofrece la página y y se me queda un poco incompleta la información desde mi punto de vista podríamos haberleado un poquito más con qué frecuencia van a actualizar la página que podemos esperar hace ya dos semanas del anuncio de la Blitcon y aún no hemos visto como se actualiza la página seguimos teniendo muchas preguntas habría sido una muy buena manera de contentar entre comillas a la a la fanbase de Diablo el traernos un poco de información sobre esto creo que habría molado bastante que nos hubieran podido responder alguna de nuestras preguntas alguna de nuestras dudas bueno sea como sea gente creo que creo que el juego puede estar bastante bien si lo desarrollan correctamente estamos expectantes de ver qué hace Blitzar con este tema con este tema un poco de información de la